Hola que tal nuevamente bienvenidos a este nuevo tutorial, en esta ocasión vamos a ver nuevamente algo sobre DAS Studio, cómo exportamos DAS Studio a Cinema 4D, todo esto porque si lo guardamos en uno u otro formato muchas veces falla o sea dan problemas, esto a raíz de que también me preguntó un usuario o un suscriptor no sé la verdad que sea pero de igual forma ahí está la respuesta no, cómo podemos exportarlo de DAS Studio a Cinema 4D con los materiales y obviamente manteniendo lo que sería la pose no también, creo que tenemos a Mitzamo por ahí para animarlo, hay algunas otras formas pero bueno vamos a ver cómo exportamos simplemente el puro modelo así tal y como está para cualquier cosa no lo queramos hacer allá en Cinema 4D, en mi caso yo uso Marmoset un programa de render en tiempo real, este programa sencillo que se ve que no hace nada en sí, nos va a ayudar a la exportación para Cinema 4D, lo que tenemos que hacer primero lo voy a exportar en OBJ, voy a guardar una carpeta aquí para no enredar todo y guardar, tengo un preset que he generado aquí en mi DAS Studio, lo cual voy a exportar todo esto, igual ustedes lo pueden marcar en su DAS Studio y guardar ese preset de esta forma, lo modifican y aquí ya pueden guardarlo, bien lo que vamos a hacer entonces es exportarlo, una vez ya exportado vamos a ir a File Import, vamos a buscar el modelo donde lo hagan metido y bueno aquí tenemos el modelo, tenemos aquí las partes de formar el modelo con respecto a los materiales voy a borrar todo con suprimir, vale como se dan cuenta son muchos materiales solamente se queda uno el estándar, voy a darle un clic al modelo y le voy a quitar el autorreloj, ya les he explicado por qué hago esto, ahora voy a empezar a crear los materiales uno por uno, esto ya les he mostrado cómo, voy a traerme los materiales originales de DAS Studio, para ello voy a elegir la herramienta que está aquí arriba que tiene como unas capas y un puntero, le damos un clic donde queramos sacar la textura y en esta parte tenemos el Surface, si no se encuentra el Surface aquí estará por acá y si no podemos ir a Windows, Panels y aquí está Surface, clic y agregamos la pestaña, muy bien le voy a dar en Color Base, un clic, Browse y aquí tenemos la carpeta de texturas originales del modelo que estemos usando, vamos a en Character, voy a regresar aquí para poder copiar la carpeta completa, recordemos que DAS Studio es un programa gratuito, lo único que cuestan son los modelos o los paquetes que podemos obtener para que pues tengamos más cosas, entonces vamos a copiar en una carpeta de texturas, todo lo que corresponde al modelo, todo, me refiero todo hasta la ropa, el cabello, los accesorios es que tiene, en este caso creo que no se miraban los estos Converse pero bueno aquí están también, en mi caso, todo desde aquí en Browse y copiamos la carpeta completa que contiene esas texturas, muy bien, ya que las tenemos ordenadas vamos a ir en, bueno aquí nos exportaron los Converse, no importa, vamos a ir aquí, creamos un nuevo material desde la pestaña de más y en Albedo le vamos a dar un clic seleccionando el material que queremos crear y vamos a buscar las texturas tal y como nosotros queramos ¿no? Vale yo voy a poner esta, me voy a acercar con un ALT y con un botón derecho y le voy a colocar el material, tenemos que hacerlo obviamente con todo, aquí no era su material, en lo que respecta aquí al cabello, es cabello este, ya tenemos un tutorial por ahí, les dejaré el link, aquí una tarjeta para que vayan y vean como hacemos todo ese proceso, porque no voy a tener que explicar uno por uno, pero podemos crear los materiales desde acá, hay que crear uno por uno, todo esto está en el otro video para que lo vayan a visitar si es que quieren ver cómo crear los materiales más complicados, por ejemplo las pestañas o el cabello, como ya tengo un modelo yo creado anteriormente, voy a importarme todas las texturas que tengo de otro modelo, del mismo, ya lo he hecho anteriormente, ustedes también pueden traerse los materiales así de fácil, siempre y cuando tengan las texturas en la misma carpeta, claro, ok, lo único que resta es ponerle los materiales tal y como van, bueno ok, voy a guardar aquí la escena, vale, hay cosas que no se van a llevar obviamente al cinema 4D, por lo que hay cosas que no tienen caso, lo primero que tengo que hacer entonces, después de terminar de crear los materiales, si hay un desorden de materiales hay que corregirlo antes de pasar todo esto, ya que cada uno va a corresponder a lo que es, a ver, aquí está mal creo, sí, aquí está mal, era este, la razón de los zapatos, no tiene, así que lo guardamos, muy bien, ahora, lo que sigue es, es file, sport, model file, y si tenemos alguna luz también la podemos agregar, si no, no tiene caso, sport, sport, como fbx, porque lo podemos cambiar también o vj o dai, pero fbx está bien, listo, ahora lo que sigue ya es lo más sencillo, abrimos cinema 4D, vale, sigue una diferencia aquí en das studio, ya que es los shaders de das studio, como se ve aquí, aquí se ve diferente, aquí en marmoset tenemos también presets, de algunos otros paisajes, para que le den un toque diferente, aquí ya obviamente le da una tonalidad diferente, según el preset que tengamos seleccionado, vale, en cinema 4D, simplemente vamos a arrastrarlo, tengo una carpeta aquí, aquí está, es el fbx, arrastramos, y bueno, aquí ya se selecciona por en automático todo lo demás, todo está bien, ya tenemos nuestro personaje con los materiales, algunos fallan, claro, como es el caso de este, porque tiene un alfa, también por acá va a fallar, porque también tiene un alfa, vamos a ver cómo se ve con un render rápido, se ve bien, para corregir esto de los alfa, lo que tenemos que hacer es seleccionar el material, por eso les digo que hay que nombrar bien los materiales para saber cuál es, y buscar el alfa de lo que sería en este caso el cabello, ese es el alfa, muy bien, lo voy a cerrar, voy a dar un preview rápido del render, ok, sería mucho mejor, y bueno amigos, sería todo, espero que les haya ayudado, ahí está el video de cómo podemos exportarlo, aquí la ropa falló, claro, pero el proceso puede mejorar si le cambiamos tal vez esto, pero bueno, de ahí para allá funciona correctamente la exportación, recordemos que la mayoría de configuraciones lo tenemos desde el programa de Marmoset, desde ahí podemos cambiar los materiales, los nombres, me refiero a crearlos desde un principio para evitar crear todo aquí un desorden, además ahorra muchísimo tiempo trabajar directamente con cinema, cada quien como se sienta cómodo, porque hay personas que trabajan mucho mejor en cinema que en otros programas, sin embargo, aquí está otra opción, Marmoset Toolback 3, en la versión actual, claro, bueno me despido, espero que les haya gustado, como siempre suscríbete al canal para ver más tutoriales como este, y nos vemos en el próximo tutorial, y por cierto, gracias por vernos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!